Argentina registró en marzo la inflación más alta en 12 meses, un periodo en el que los precios del consumidor aumentaron 104,3%, según informó el viernes el Estatal Instituto de Estadísticas. El rubro de mayor aumento en marzo, fecha de inicio del año escolar, fue el de la educación, con 29,1%, le siguió prendas de vestir y calzado, con 9,4%, y alimentos y bebidas no alcohólicas, con 9,3%. La medición es más alta que la que había pronosticado el Banco Central, en su más reciente relevamiento de expectativas del mercado, en el cual proyectó una inflación de 7% para marzo y de 110% para todo 2023. La inflación ha sido un problema crónico en Argentina, que tiene uno de los índices más altos del mundo, pero un acumulado a 12 meses de más de tres dígitos, que ya se vio en febrero pasado, no había sido registrado en más de 30 años. Argentina, en pleno año electoral, atraviesa un momento difícil de su economía, con una sequía que ha afectado duramente al sector agrícola y ganadero, la mayor fuente de divisas del país, que desde inicios del año ha perdido más de 5.500 millones de dólares de sus reservas internacionales, actualmente en unos 37.000 millones. El Fondo Monetario Internacional pronosticó para Argentina en 2023 un muy tímido crecimiento de 0,2% del PIB.